Música En mis videos anteriores les hablé sobre las señales que nos indican si hay un demonio o fantasma en la casa. Muchos de mis seguidores han tenido experiencias paranormales. Ellos me las enviaron y he tomado las más aterradoras. Aquí se las presento. Esta es de un seguidor que quiso permanecer como anónimo. Este seguidor me cuenta que sufre de parálisis del sueño. Al poco tiempo de quedarse dormido, empezaba a sentir que lo tomaban fuertemente del cuello. El sueño rápidamente quiso liberarse, pero era inútil. Estaba totalmente inmovilizado. Sentía una desesperación casi insoportable. De pronto, escuchó una voz gruesa y horrorosa. Susurraba palabras extrañas que parecían ser de un idioma desconocido o una lengua no humana. Este ente empezó a tomar posesión de su cuerpo. Hacía que él mismo se tocara hasta llegar al orgasmo. Varias noches, esta cosa lo violó. Por suerte, hace tiempo que ya no le pasa. Esta experiencia es de un usuario que se hace llamar Estrella Negra. Cuenta que cuando era pequeño, él tenía un hermano imaginario. Un día, Estrella Negra lo ignoró. Así que su hermano imaginario se fue por un tiempo. Este no sabía el peligro que se aproximaba. Un día, cuando despertó, se dio cuenta de que tenía golpes y moretones en algunas partes de su cuerpo. Él decidió ignorarlo, probablemente pensando que se había golpeado en algún lugar y no se había dado cuenta. Días después, al despertar, notó un ardor en las piernas. Al verse, tenía cortes delgados en ellas. Asustado, se levantó. Y al descubrir lo que había en el piso, se echó hacia atrás. Había una pequeña navaja tirada en el suelo. Y esta contenía sangre seca. Él no le dijo nada de esto a su familia. Pues en el fondo sabía cuál era la raíz de sus males. Decidido, trató de hablar con su hermano imaginario. Ambos hicieron un trato. Hasta hoy en día, tiene que jugar con él o éste se molestará. Su hermano imaginario lo apoyará en lo que él quiera, siempre y cuando no lo deje solo. Hoy en día, Estrella Negra tiene 18 años. Dice que su hermano suele abandonarlo por ciertos lapsos de tiempo. Esta experiencia me la mandó Danny Blair. Cuando Danny era un niño de 12 años, tenía que compartir la habitación con sus hermanos. Cuenta que ese cuarto en especial siempre estaba muy frío y era extraño. Pues en las ventanas se veían sombras pasar, pero cuando se asomaban, no había nadie. Una calurosa noche, Danny se despertó a las 12.22 de la mañana. Él lo recuerda bien, ya que por alguna razón siempre se despierta a esa hora. Comenzó a sentir mucho frío, así que fue a buscar algo para cobijarse. Danny siempre le ha temido la oscuridad, por lo cual caminaba lentamente con los ojos cerrados y atientas, con la esperanza de encontrar alguna sábana rápido e ir a la cama. Ya que esta tarea se le había dificultado demasiado, decidió abrir los ojos. Y cuando volteó al centro de la habitación, notó una silueta. Esta tenía una presencia muy fuerte y su cabeza estaba tocando el techo. Horrorizado, Danny comenzó a gritar. Como pudo, agarró una cobija y se apresuró a taparse completamente con ella. Sus padres acudieron a él y le preguntaron qué había pasado, pero él no sabía cómo explicarles lo que había sucedido. Danny quiso encontrarle el lado lógico y pensó que tal vez fue una sombra de la cortina y que al estar medio dormido se había imaginado el resto. Aún así, había algo que no cuadraba. Sus hermanos no habían sentido el frío que él sintió, y como si fuera poco, a la mañana siguiente encontró su sábana doblada justo en el centro de la habitación, en donde había estado esa clase de ente. Hoy en día, Danny aún tiene sensaciones muy extrañas. A veces siente alguna presencia rondando por su habitación. Esta experiencia nos la manda una seguidora llamada Pamela Ibarra. Un día, Pamela iba saliendo de clases. Ella estudiaba en un edificio bastante antiguo. Ya pasaban de las ocho de la noche, y para salir, debía pasar por un pasillo muy largo. Cuando iba por la mitad de este pasillo, comenzó a escuchar unos pasos de alguien que se aproximaba rápidamente. Pamela pensó que era alguien que se había quedado estudiando hasta tarde, al igual que ella. Con instinto volteó, y para su sorpresa no había nadie. Estaba completamente sola. Con mucho miedo, Pamela siguió caminando, pero los pasos seguían detrás de ella cada vez más fuerte. Pamela no tuvo el valor para voltear, ya que se sentían cada vez más cerca. Esta experiencia la mandó Sabrina. Sabrina había ido a la casa de su prima, y ya que estarían solas, hicieron un maratón de películas de diferentes géneros. Ya dadas la una de la mañana, Sabrina ya no aguantó el sueño, así que le dijo a su prima que se iría a la cama. Su prima le respondió que ella se quedaría un rato más viendo una serie. Sabrina optó por subir a la habitación, y se tiró en la cama, quedándose en poco tiempo profundamente dormida. No supo cuánto tiempo descansó, pero el ruido del televisor la despertó, así que Sabrina fue de nuevo a la sala y encontró a su prima dormida en el sofá. Sabrina apagó el televisor y cobijó a su prima. Nuevamente, Sabrina fue a la habitación, y cuando estaba a punto de quedarse dormida, la puerta se abrió de golpe. Alguien entró y se metió bajo las sábanas para dormir, dándole la espalda a Sabrina. Ella no le tomó importancia y se quedó dormida. Al día siguiente, Sabrina se levantó de la cama y bajó a comer algo. Fue ahí cuando se topó con su prima. Ella estaba aún dormida en el sillón, justo como la había dejado la noche anterior. Desde ese entonces, a Sabrina le siguen sucediendo ese tipo de cosas cuando se queda a dormir en casa de alguien. Algunas veces, esa cosa le da la espalda. Pero, en otras ocasiones, puede sentir la mirada y la respiración de ese ente en su espalda. Esta experiencia en particular, está en uno de los comentarios del video de los demonios. Puedes ir a verlo si quieres leerla completa. Kuroi ha tenido muchas experiencias paranormales. Algunas de ellas como que se sienten a su lado, escucha voces o puede sentir que la tocan. Kuroi dice haber sido una chica depresiva y suicida, con gustos un tanto oscuros y algo macabros. Es por esto que Kuroi compró un péndulo para protegerse. Cuando ella estaba en clase, sintió que algo le arrancaba la cadena que tenía en el cuello. El péndulo había salido disparado y se hizo pedazos. Su maestra la regañó, ya que pensó que ella se lo había arrojado. Pero uno de sus compañeros vio lo que había sucedido. Empezó a gritar y a llamar la bruja. Kuroi fue de nuevo a la tienda donde había comprado el péndulo para reponer el que se había roto. Ella le contó al vendedor todo lo que le había sucedido. Este se quedó helado. El vendedor le dijo, Tienes una fuerza extraña. Este péndulo es protector. Absorbe tu energía negativa y se rompe mínimo en un año. Pero el tuyo se hizo pedazos en tan solo días. Debes de tener una energía muy extraña y poderosa siguiéndote. Alarmada, Kuroi compró otro péndulo. Pero nuevamente se rompió. Este tipo de cosas aún le siguen pasando. Este seguidor quiso permanecer anónimo. Él nos cuenta que siempre veía en sus sueños a un hombre vestido de negro parado detrás de él. Y cuando despertaba sentía que alguien se acostaba a su lado. Lo abrazaba y le decía al oído que nunca lo iba a dejar. Aunque lo intentara, él no podía moverse. Un día, la hermana de este seguidor fue agredida por lo que él dice una bruja. Su hermana estaba siendo asfixiada. Y él, por más que lo intentó, no podía ni siquiera tocarla. La llamada bruja salió de la habitación. Pero se podían escuchar pasos en el techo. Este seguidor salió de la habitación siguiendo los sonidos. Pero se detuvieron. Fue ahí cuando vio unas extrañas luces alrededor de la puerta. Rápidamente, quiso volver a entrar a la habitación donde estaba su hermana para ver cómo estaba. Su hermana, aterrada, lo vio y le dijo, No entres de nuevo a la habitación, porque hay un hombre de negro parado justo detrás de ti, con su mano en tu hombro izquierdo. Y bien, ¿qué piensas sobre estas experiencias? ¿Cuál fue la que te causó más terror? Catrinienses, gracias por haberme escuchado una vez más. Si te gustó este video, por favor, dale pulgar arriba y compártelo. Eso me animaría mucho para seguir haciéndolos. Suscríbete a mi canal para ver más de mis videos. Puedes seguirme también en mis redes sociales. Me encanta interactuar con todos mis seguidores. Entonces, por mi parte sería todo y que tengan dulces pesadillas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.